Una mañana me sonó zato Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Una mañana me sonó zato Y otro va a todo el invasor Oh, partisan, emporte-moi Bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Oh, partisan, emporte-moi Je me sens prie à mourir Et si je meurs en partisan Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Et si je meurs en partisan Oui, tu devras m'enterrer M'enterrer en haut de la montagne Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao M'enterrer en haut de la montagne Dans l'ombre d'une jolie fleur Et tous les gens Qui y passeront Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Y todos los gente que pasen se dirán que es una flor jolita Y esta flor del partido Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Este es el flujo del partido, muerto por la libertad Y este es el flujo del partido, muerto por la libertad Y este es el flujo del partido, muerto por la libertad